¿Y qué onda? ¿Cómo están? Samu, espero que estén muy bien y hoy estamos de vuelta con un nuevo video de Apex Legends Mobile Hoy les voy a hablar de la nueva información que ha salido del Apex Legends Mobile 2 Que yo hace mucho tiempo les había hablado de esto, que es un proyecto que Respawn parece ser que quiere sacar en el futuro Que sería como el Apex Mobile pero 2, donde ese Apex Mobile sería un nuevo Apex pero mejor para dispositivos móviles Porque va a tener más cosas y va a ser muy diferente Así que bueno, les voy a hablar de esto porque Apex Legends Mobile 2 parece ser que sí es real Porque un CEO de Respawn habló sobre este tema, del Apex Legends Mobile 2 para dispositivos móviles Y esto está muy interesante, así que bueno, espero que les guste el video y sin más relleno Lo primero sería que acá van a tener la foto, donde acá dice por qué quiere hacer Apex Legends Mobile 2 él Y también por qué sacar al Apex Legends Mobile que tenemos actualmente para dispositivos móviles Donde prácticamente acá lo que dice es que Tencent no hizo las cosas bien o no las hicieron de la forma correcta Aquí prácticamente es lo que dice él, ¿por qué? Porque primero, dice que muchos jugadores no sintieron la misma experiencia al jugar el Apex Mobile que el Apex de PC Y este es un problema ya que muchos querían sentir la experiencia de jugar Apex Legends Y en resumen, los de EA o los de Respawn culpan de que esto no se llevó a cabo por culpa de Tencent Por no traer esta experiencia y también por muchos problemas que habían en el juego Como pueden ser el problema de los hackers, el problema de los bugs y muchas cosas Y el problema también de la monetización Y por eso ellos dicen que vieron que todo esto estaba así Y mejor decidieron cancelar Apex Mobile y también decidieron cancelar Battlefield Mobile Así que bueno, eso está muy interesante También lo otro que dicen ellos es que ellos quieren traer un nuevo Apex Mobile pero mejorado Donde también sea como el Warzone Mobile que tenga experiencia compartida Y que más o menos tenga algunas cosas diferentes Y algunas cosas que se parezcan más al Apex Legends de PC También otra cosa interesante de esto es que miro que ellos se quejan de esto y lo otro y lo otro Pero bueno, ellos también eran dueños de Apex Mobile Ellos podían decidir qué cosas quitaban y qué cosas no O se decían a los de Tencent Ey, quiten esto o ey, tranquilos con esto o mejoren esto Ellos lo podían hacer, ¿por qué? Porque los de Respawn o los de EA también son dueños de Apex Mobile Pero nunca lo hicieron Así que bueno, yo veo que acá no mencionan esto Acá solo dicen los de Tencent, los de Tencent Que sí, los de Tencent tienen la culpa ¿Por qué? Porque solo sacaban ruletas No sacaban nada nuevo Y nada más el juego ahí estaba como de adorno Pero bueno amigos, esta es casi la nueva información que hay de este juego Está muy interesante, eso sí Si sale este juego va a ser como entre 3 años o más amigos Así que bueno, una F por eso Pero déjenme en los comentarios ¿Ustedes jugarían este Apex Mobile 2 o no? También este Apex Mobile parece ser que va a ser diferente al que tenemos actualmente Pero un poco mejor Porque va a tener muchas cosas nuevas Como el de los niveles compartidos O lo de la experiencia compartida Que eso sí está muy bueno y muy interesante Pero bueno Samus, esto sería todo Déjenme en los comentarios si ustedes jugarían este nuevo Apex Mobile o no Mi nombre sería Texamoray Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!